Hola, soy Amanda Flores y estando cerca de las vacaciones, veremos qué harán nuestros compañeros. Nos cuenta Angelina Cáceres. Vamos con la nota. ¿Cuál es lo que más te gusta de las vacaciones? Me gusta ir a la playa, jugar con mi mamá, jugar con mi hermano chico, hacer guerras con mi hermano, jugar con la arena, hacer castillos de arena. Lo que más me gusta de las vacaciones es que no tengo que ir a la escuela y poder ir a la playa a disfrutar con mi familia. ¿Qué tienes pensado para hacer en tus vacaciones? Tengo pensado ir a la playa con mi papá, con mi mamá. Tengo pensado jugar a la pelota, ir de vacaciones a una piscina. Tengo pensado ir a la playa, jugar con mis amigos. Y mirar en mi tablet. Sofía, ¿cuáles son tus vacaciones ideales? Mis vacaciones ideales son ir a México para conocer a mi youtuber favorita. Mis vacaciones ideales es viajar a España para conocer a mi ídolo. Se despide Angelina Cáceres del pasillo de la Escuela Roosevelt. Hasta la próxima. Muchas gracias por la nota, Angelina. Desde aquí terminamos la sección. Soy Amanda Flores. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.